Listo, ahora sí, vamos a hacer. Bueno, vamos a continuar para terminar ya el tema número uno del sistema endócrino, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las glándulas del sistema endócrino, Israel? ¿Cuál es el sistema endócrino? Eso, muy bien. La glándula pineal. Eso. La tiroides. Muy bien, la tiroides. La para. La para. Para. Para tiroides. La tiroides, la paratiroides, el timo, la epífisis o glándula pineal, ¿no es cierto? Ahora vamos a continuar y vamos a abrir su librito en la página 70. Abre en la página 70. Vamos a continuar con la página 70. Aquí está. Vamos a ver. Aquí. Para terminar ya esta unidad. Déjenme ver. Página 70. Y así me demoro en abrir el libro. Listo. Ahora sí, vamos. Vamos leyendo. Usted me ayuda a leer y vamos resaltando ya. Vamos a continuar con, para terminar con los ovarios y testículos. Por favor, déjenme ver. A ver, ¿quién me quiere? Ahora voluntariamente, ¿quién me quiere ayudar a leer? Para no nombrar. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Ya, profe. A ver, vamos Matías Vinueza. Lea, por favor. Ovarios y testículos. Ovarios y testículos. Los ovarios producen los estrógenos que influyen en el desarrollo de carácteres sexuales secundarios y colaboran en el control del ciclo menstrual. También producen la hormona progesterona que favorece el desarrollo del endometrio en el útero. Inhiben la producción de leche por las mamas y estimulan la formación de la placenta en el embarazo. Gracias. Hasta ahí nomás, Matías. Muchas gracias. Vamos. Dice, los ovarios producen los estrógenos que influyen en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y colaboran al control del ciclo menstrual. Subraya, por favor. Toda esta partecita vamos porque, mire, aquí. Los ovarios dicen que producen los estrógenos. Mire, es una hormona que ayuda en el control del ciclo menstrual de cada mes. Vamos a ver ahora. Vamos acá. Acá, acá, acá. Déjenme bajarle. Vamos. Continúenle y lea, leo, 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 Martín. Profe, ¿en qué página están? Es que no, no encuentro. Estamos en la página 70. Yo, profe. Y así gasté eso, yo se le vamos hasta que encuentre la página. En los hombres, los testículos producen la testosterona, que desarrolla los caracteres sexuales secundarios, estimula la formación de los espermatozoides y activa el desarrollo de los genitales. Ya, muchas gracias. Dice que el hombre, dice que en los testículos produce la testosterona, que desarrolla el carácter sexuales secundarios, la formación de los espermatozoides, mire, y la actividad de los desarrollos genitales. Solamente resalte hasta aquí, caracteres sexuales secundarios. Yo, profe, te resaltaste en secundarios. ¿Mandé? No, 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 yo pensé que estaba bien. Ya, solo hasta ahí vamos a resaltar. Listo. No, déjeme borrar para yo seguir. Vamos, Sander, ayúdeme con las glándulas suprarrenales. Sander. No está el Sander, se nos fue. Ya está, ya está León Matín, ya está, León Matín ya está listo con la hojita. Para que lea, por favor. Sí, profe. Ya, lea, por favor. Ya. Glándulas suprarrenales. Son dos glándulas pequeñas que se ubican sobre cada riñón. Están atravesadas por muchos vasos sanguíneos. En ellas se distinguen dos porciones, una central y una y otra periférica. Las dos son contrarias por su estructura y funciones. La porción central secreta la adrenalina y perifica, elabora la cortisona. La adrenalina interviene en las actividades de las células nerviosas, dilata las pupilas, contrae los vasos, regula la pigmentación de la piel, dilata los bronquios. Aunque la presión sanguínea aumenta el tono de los músculos, movilidad, el azúcar, el hígado, relaja el tubo intestinal. Es decir, tiene una acción excitante. Listo. Gracias. Dice, las dos glándulas son pequeñas que se ubican sobre cada riñón. Mira, acá están los riñones, acá están, son pequeñas. Aquí dice, nos está hablando sobre la corteza. Vamos a ver, espérenme un detalle. Vamos a ir resaltando, por favor. Listo. Son dos glándulas pequeñas, resalte por favor, que se ubican sobre cada riñón. Están atravesadas por vasos sanguíneos. En ellas se distinguen dos porciones, una central y otra periférica. Es lo que nos decía Camille, aquí la central y la periférica. Las dos son contrarias por su estructura y funciones. Las porciones central, la de aquí, esta es la central, mire. Dice, secreta adrenalina y la periférica elabora la cortisona. Acá está la cortisona, mire. Listo. Vamos, yo le borro esto para que usted pueda ver. La adrenalina, dice aquí, mire. Esto sí vamos a subrayar. La adrenalina interviene en las actividades de las células nerviosas. Dilata las pupilas, contrae los vasos y regula la pigmentación de la piel. Dilata los bronquios. Y aumenta la presión sanguínea. Aumenta el tono de los músculos. Moviliza el azúcar del hígado. Relaja el tubo intestinal. Mire, la adrenalina. Es una hormona, ¿no? Interviene, dice, en la actividad de las células nervios. Dilata las pupilas. Contrae los vasos. Dice, regula la pigmentación de la piel. Dilata los bronquios. Aumenta la presión. Aumenta el tono de los músculos. Moviliza el azúcar del hígado y relaja el tubo digestivo. Vamos a la otra. Ahora sí, ya llegó el sánder. Para que lea. Sí, profesor, voy a ayudar a sacar algo del carro. Ah, ya. Vamos. ¿Qué leo, profesor? Diga, por favor, acá. En la página 71. 71, desde aquí. El cortisón trabaja sobre el tejido adiposo y participa en el metabolismo de la grasa para obtener energía. Cuando hay excesión de la funda función de la zona cortical, el individuo tiene la actividad, tiene acción virilizante sobre las características sexuales, secundarias y psicológicas. Ya, hasta ahí, Sánder, gracias. Dice, el cortisol trabaja sobre el tejido adiposo, participa en el metabolismo de la sangre para obtener energía, dice, ayuda a que asumir, asimilar en lo que usted come, en su metabolismo, en su digestión, la grasa buena, para que usted pueda tener energía, para que pueda tener fuerza. Acá dice, mire, hay una palabra, virilizante, y acá tenemos el concepto, resalte, virilizante, lea Israel, que es virilizante. Israel. Maite, por favor, lea virilizante. ¿Qué tiene a la adquisición de características propias de un varón? Ya, dice, que tiene la adquisición de características que va formando, que se va adquiriendo ya la forma de un niño o de un varón. Listo. Vamos acá, yo le leo esto. La no adrenalina tiene una acción relajante y contraria a la adrenalina. La adrenalina nos ayuda a emocionarnos, a subirnos las emociones y todo, ¿no es cierto? Esa sube, nos ayuda. En cambio, la no adrenalina dice que tiene una acción relajante. Mire, contraria a la adrenalina. Adrenalina. ¿Listo? Vamos, siga, ya llegó Israel. Vamos, Ramírez Araceli, lea por favor. Todo este párrafo, profe. Sí, todo este párrafo, ajá. La aldososterona actúa sobre la sangre y los riñones para regular los niveles de sodio y potasio en sangre y orina. La opinefrina. La opinefrina estimula el sistema nervioso e incrementa el trabajo del corazón. Ya, gracias, mija. La aldosterona actúa sobre la sangre y los riñones, dice, vea, para regular los niveles de sodio y potasio. Nos ayuda, vea, con el sodio y con el potasio. Nosotros asumimos que, ¿qué le digo? Ingerimos o consumimos productos con sodio y potasio. Y esta hormona es la que nos ayuda a regular en la sangre y en la orina. La epinefrina estimula el sistema nervioso e incrementa el trabajo del corazón. La epinefrina estimula el trabajo del corazón es la que nos ayuda a regular los niveles de sodio y potasio. Mateo Solorzano, ayúdame a leer, por favor. El páncreas. Tiene un producto de secreción interna, la insulina que favorece la absorción de la glucosa en los músculos y baja el nivel de azúcar en la sangre. Muy bien. Siga. Cuando el páncreas no secreta insulina, la glucosa pasa a la sangre en su totalidad y se elimina con la orina. Esto ocurre en la diabetes. La sangre llega a tener hasta tres gomas de glucosa por litro. Lo normal es de una a una veinte grados. A esto se conoce como hiperglicemia. Glicemia. Glicemia. Gracias, Mateo. Gracias. Vamos a ir subrayando. Dice, tiene un producto de secreción interna la insulina que favorece a la absorción de la glucosa en los músculos y baja los niveles de azúcar en la sangre. Bien, resalte por favor. Mire el páncreas, acá está el páncreas, mire. Aquí tiene, en su libro también tiene usted el gráfico. Dice, cuando el páncreas no secreta, no secreta la insulina, la glucosa, la glucosa es la azúcar en la sangre, ya. La glucosa pasa a la sangre en su totalidad, dice, y se elimina en la orina. Esto ocurre cuando tiene la enfermedad, la diabetes. Dice, la sangre llega a tener hasta tres gramos o más de glucosa por litro. Lo normal es de uno así a 1.20, mire y sube a tres, es bastante. A esto se le conoce como hiperglicemia. Eso no vamos a resaltar, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Listo, ayúdeme, continuamos con... Cadena, Sebitas, ayúdeme a leer, vamos despacito, ya. Un poquito, vamos a ver, vamos papito, ayúdeme a leer. Listo, ayúdeme a leer, vamos 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 a leer. Gracias, Sebitas. Gracias, Sebitas. Hasta ahí nomás, papito. Muchas gracias, Sebitas. Vamos, dice, pero si el páncreas secreta un exceso de insulina, baja el porcentaje de azúcar en la sangre. Resalte, por favor, esto, vamos. Pero si el páncreas secreta un exceso de insulina, baja el porcentaje de azúcar en la sangre. Mire, a esto se denomina hipoglicemia y sus consecuencias son graves. Una pancreatitis es muy grave en una persona adulta es muy grave. Listo. El páncreas secreta dice el glucajón que eleva el nivel de la glucosa en la sangre, el órgano diana o receptor del hígado. Vamos acá bajito. Hipófisis y me ayuda leyendo Justin Yannis. Justin. Hipófisis o pituitaria. Situada en la base del cerebro, está formada por tres lóbulos anterior, medio y posterior. Es sin duda la glándula más compleja de la anatomía humana, pues regula las actividades de otros glándulas endocrinas. El óvulo anterior, una importante cantidad de hormonas, la del crecimiento, el metabolismo, las estimulinas, estimulan la actividad de un órgano. Las gonadotropas permiten alcanzar la madurez sexual, etc. Hasta ahí nomás. Vamos. La glándula hipófisis o pituitaria, por eso dice que es la más compleja de la anatomía humana. Dice acá, el óvulo anterior fabrica una importante cantidad de hormonas del crecimiento. Mira, en esta glándula la hipófisis o pituitaria nos ayuda a desarrollar la hormona del crecimiento, del metabolismo. Dice, por favor, estimula, dice, las actividades de un órgano. Las gonadotropas permiten alcanzar la madurez sexual, etc. Vamos a pasar a la otra hojita. Y pasamos a la otra hojita. Aquí está la glándula pituitaria. La que es la más compleja, la que se distribuye a todo, mira. Aquí está chiquitita, vea. En el cerebro, que se ubicaba en el cerebro, es la que ayuda a controlar todas, a desarrollar a todas las hormonas. Vamos acá. Acá le leo yo, ya. Dice, en el óvulo medio se elabora la intermedia. También facilita la dispersión de pigmentos de la piel. ¿A qué nos ayuda esto? A tener su color de piel, el pigmento de la piel. En la posterior, la vasopresina disminuye la orina porque contrae los músculos. La oxitocina estimula la contracción en el, contracciones en el parto y estimula la salida de la leche. Resalte, por favor, todo esto. Dice, la hormona del crecimiento controla el desarrollo del esqueleto, de nuestros huesitos, ¿no es cierto? Nos ayuda a estos. A medida que usted va cumpliendo sus dañitos, creciendo, va desarrollando sus huesitos. Por eso dice que controla el desarrollo del esqueleto. Si esta hormona se aumenta o tiene una, ¿qué le digo? Un exceso, puede presentarse que sus huesitos todo crezca y se haga muy alto. Por eso dice, esta puede ser que se presenta y puede presentar el gigantismo. Donde existe un desarrollo anormal de los huesos. Acá vamos, acá a la B. Acromegali. Se da en los adultos esta enfermedad porque presenta un excesivo crecimiento determinado de los huesos, de la mandíbula, de los huesos de las manos. Mire, imagínese unos huesos tan grandes. Listo. Ahora sí, aquí viene su debercito. Aquí viene su debercito. ¿Qué vamos a poner? Por favor, ponga acá en la parte de acá abajito, desde aquí, usted va a volver a leer toda esta hojita, toda esta hojita, para poder entender y poder hacer el taller. ¿Qué va a poner en la parte de acá arriba? Ponga deber, por favor, para que no se me vaya a olvidar. Ponga deber. ¿Usted qué va a poner en la parte de acá abajito, para que no se me vaya a volver a leer y va a resaltar. Si a usted le llama la atención algo o ve que es más importante, le resalta. Luego de eso, usted, ¿qué va a hacer? Nos vamos a la página 73 y también va a deber este taller. Este taller usted va a contestar. Va a resolver. Y me va a dar tomando una fotito de esto y va a subir a Edukai, que ya está creado como deber, y va a subir al portafolio. Por favor. Y ya está.